Hola Héctor, ¿vas a ver? Mucho gusto, señor Basauri, ¿qué le puedo ayudar? Sí, me interesaría poder sacar una cita. Bien, ¿me indica por favor su segundo apellido? Basauri García. Correcto, señor Basauri, ¿me indica por favor la especialidad? De cabeza y cuello. Correcto, en este momento estamos ingresando a nuestro sistema para indicarle la disponibilidad de pesas. Ok. Si no me permite un momento, por favor. Sí, claro que sí. Aquí por ejemplo, vemos los datos de la defensa de la información de la persona. Obviamente todo esto es configurable, podría haber un teléfono de contacto que se quiera obtener de los pacientes. En este caso, la estructura de nuestras células va a acceder a un sistema. Y le lanzamos el personal para poder simular una asignación de cita. Disponibilidad. Viendo disponibilidad. Lisset. Sierva, Sabri, gracias por la espera. Por favor, recoja tu ticket de atención con la data de su cita. Ok. De la parte media del módulo de la izquierda. Ok. Por ejemplo, en este caso, estamos acá suponiendo que yo soy el paciente, la fecha es el 5 de octubre. Una especialidad, bueno, podría aparecer el número de médicos, la hora y toda la información que requiere. Ok, Lisset, esto, dando un paso adelante ahí, podríamos inclusive simular un cita. Es decir, me interesaría poder pagar ya de una vez mi cita. Bien, en este momento estoy habilitando el teclado virtual y creyente, por favor, el monto que va a cancelar. O vamos, que la cita me cuesta, no sé, 5 horas. Por favor, confirmame el monto. Y en el monto de 25 soles, previste, por favor, su tarjeta de crédito o revista. Ok. En este caso, estamos haciendo una prueba para hacer la demo. Y bueno, me demite mi boleta de pago por el monto que dice. Este módulo no es simplemente postre ubicado en casa, sino postre ubicado en cualquier parte. Simplemente tengamos una conexión. Un RIT. Por ejemplo, en la plaza, en el Provincial. Y la gente ya no tendría que volver a cancelar acá, sino que podría sacarlo acá. Incluso, esto. ¿Me podrías mostrar mi historia clínica en todo caso, Lisset, por favor? No, 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 es una prueba circular. No, es una ejecutiva nuestra. No, la podemos contratar. No, va a conectar. Uno es de género, la ciudad. Si en el caso de los sistemas de inteligencia, como esta historia que dicho entiendo la tiene... ...podría demostrarle el tiempo real la historia. como en este caso y acá al ser una tecnología Torkin simplemente podemos ver y navegar a través de las páginas que tenga la historia Lisset, y si me interesaría saber algún precio de los productos que tenga que comprar Bueno, señor Banzori en este caso, si usted gusta ¿puedo visitar? ¿la página web para que usted pueda verificar su información? ¿y habilitarme en este momento la página web? ¿me indica por favor en el momento que viene a la gente? Por ejemplo, acá está ¿puedo consultar los medicamentos con sus precios? ¿información que el paciente le podría tener? Si la persona no tiene mucha facilidad para aprender la señorita puede hacerlo todo y solamente está paradita ¿no? Claro, ok Lisset, ¿podría mostrar la funcionalidad de chat? Un caso para personas que son sobomudos o algo que puedan interactuar a través de una sesión de chat Hola Lisset Hola Lisset, ¿estás ahí? Sí, está regresando Creo que corta lo de Cierra la página Si viene o no venga Cierra el barrio Creo que esta página abre varios banners Creo que ha ocasionado que se ha congelado ¿Esto se ha congelado? Sí, no Básicamente es eso ¿Puedo esperar unos minutos nada más? Sí Eso Lo esperamos Lisset No, parece que ya Está frizz Está frizz Sí, se ha congelado Pero nuestro lado está Está congelado Hay algo muy simpático que ahorita no lo hemos puesto por este caso porque es una simulación Pero para validar a quien se le entrega la información podemos escanear el DNI Entonces ella va a escanear el DNI va a recibir la información y va a poder validar que es el señor Vallejos que efectivamente usted está recibiendo Inclusive le pasa a firmar la recepción y volverla escanear Ustedes también se amparan de que se le entregó a la persona usuaria titular y usuario ¿Lisset? Sí Sí Hola Lisset Claro Así es ideal ¿Para que no me deje tiempo? ¿Tiene alguna otra comida que me irá tras la verita? No No, nada Eso es todo Claro Muy bien Faltan todavía un poquito más ¿Ah? Sí Sí En realidad en realidad toda la información la hemos podido recopilar gracias a la labor que es la diplomática porque todo ya centralizado es mucho más fácil Sí Sí Porque normal normalmente no cuentan las instituciones con la información consolidada Claro Entonces Adiós gracias con esa información que es un pequeño demo y en realidad ustedes son los que van a decidir qué es lo que facilitaría día a día después Ahora inclusive bueno ahorita es por lado porque todavía es un demo pero ellos ellas al final una promoción a MEC Es una herramienta de fundación también que podría utilizar con los nuevos servicios porque muchas personas no saben que no solamente brindan el servicio de asistencia sino que también tienen equipos importantes que podrían utilizar ¿Este debe funcionar en otras empresas? Sí ¿En Rima calle? En el segundo piso de Yomi ¿En una institución de este? Todavía Entonces serían los mejores No, pero no es ¿Pero de base a la remiel? Yo hice la vez pasada mi DNI Sí Pero no tienen suficiencia Es auto atención Es auto atención Sí Pero la información No tienen ayuda Pero le falta una parte O sea te deja cojo De todas maneras tienes que ir Sí Tienes que ir En cambio acá lo bueno es que está prácticamente personalizado Podríamos evitarnos Desde el marion ¿Me escuchas? Así es Yo me sabría Ok Esto ¿Podrías indicarme algún servicio adicional? Efectivamente Le comento que el INE contamos con la última tecnología en equipo de diagnóstico y detección Muestra de ello es que contamos con el resonador magnético más moderno de Latinoamérica ha adquirido recientemente por el INE para brindarle una atención de calidad a nuestros pacientes Ah, ok ¿Qué? ¿Qué? Listo Muchas gracias Lizeth Gracias Podemos finalizar Gracias Felicidades Cielo Gracias Gracias